Colombia, país de lo insólito. Columna de Sergio Rangel. Con el general Mosquera como presidente a mitad del siglo XIX, se inició en el país la construcción de perrocarriles de manera vertiginosa. Dentro de los perrocarriles que se construyeron a pedazos está el perrocarril Wilches, Bucaramanga, que comenzando en 1866 llegó a Estación de Bocas 80 años después, es decir, los 80 kilómetros se construyeron a la velocidad de un kilómetro por año. El servicio ferroviario de Colombia se suspendió siendo director de ferrovías el ingeniero Tito Rueda Guarín. Los rieles fueron chipoteados por vándalos que los vendieron por chatarra. Hace unos años, ante la ausencia de vías que conectan a Bucaramanga con el resto del país, se pensó que la trocha del perrocarril y sus puentes de acero, abandonados a merced de los cacos y el óxido, serviría como un carreteable. Se nombró entonces al ingeniero Guillermo Escalante para hacer un inventario del utilizable y encontró un verdadero tesoro, que sabía de menos de 100 kilómetros, siendo rehabilitada que haría a menos de una hora de Bucaramanga, Barraca Bermeja, y que había aproximadamente 500 metros de puentes metálicos de la mejor calidad en perfecto estado. La trocha que utilizaba el tren está en buenas condiciones y se ampliaría rellenando los bordes, quedando de una gran firmeza. Hay que agregar que la ruta tendría un gran atractivo turístico y un paisaje increíble entre cañones de gran belleza, bordeando el río Lebrija. Coincidencialmente, cuando escriba este artículo, me envía un correo al ingeniero Walter Bill, preguntando si los palmicultores de la zona Wilches, Sabana y Torres, tendrían interés en el transporte de aceite y fruta por el ramal perroviario García Cadena. Wilches, La Costa. Le respondo que sí, el éxito de la palmicultura estaría en los fletes baratos. Además, tener en cuenta que el muelle de Wilches es de buena profundidad hasta donde pueden llegar los remolcadores por el río Magdalena en los veranos. La carga seguiría tomando la ruta del tren al centro del país. Cualquiera de las dos propuestas que resulte es buena.